Por disco... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mismo de tiro! Yo creo que no. ¡Mismo de tiro! ¡No! ¡Es la misma, la misma! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChivoGetaFanich y bienvenidos al capítulo de Pokémon Flashback Dua Loki y estamos aquí con James Mejani Buenas buenas y vámonos porque tenemos aquí que lo que hice yo el capítulo anterior es cambiar el cubo por Spiritun fue un cubo que yo tenía normal y lo cambié por ese bueno, lo cambiaste tú lo cambié yo, primero lo cambié yo y después tú me seguiste como sí, sí, porque sí, porque tú dices sí, sí, sí y bueno, y aparte de eso salimos del Tunerroca donde nos dieron el objeto para evolucionar a Graveler, y eso también y bueno, es lo que toca, lo que voy a hacer es comprar 15 Super Bowl al que me dices tú hola, esta idea está un poco solitaria porque dice que hay un portegaze en la torre Pokémon, y la gran mayoría de la gente tiene miedo, además del cementerio que hay cerca oh, una Super Bola no me hace falta comprar Pokéballs me voy a ver si sigo poco de comer, tengo hambre oh, tiene hambre, chicos ahí hay una Super Bola no sé si te acordarías o no pero de casualidad la he encontrado y nada, ¿para dónde vamos? el cementerio tiene objetos y voy a decir algo aquí del cementerio, verás ah, vale, vamos al cementerio, ¿no? sí aquí a la izquierda hay un objeto vale despertar despertar para curar el dormir y a la derecha tengo que decir de que este tipo, ¿vale? me dice hola, nieto ahora no es ah, no eres mi nieto lo siento, te he confundido perdóname es que tengo mala cabeza de estar aquí todo el día cuidando la tumba de mi Pokémon no esperaba nada de él nos unió a un vínculo muy efectivo de la amistad y ahora tendré que estar maldito porque tengo muchas vallas de repente hacemos un trato no me puedo separar la tumba de mi Pokémon y tengo mucha sed por lo tanto hagamos un trueque tú me traes una bebida refrescante ya sea agua limonada o refresco me apetece mucho y tengo que una garganta seca cada dos por tres será culpa del cementerio pero bueno ¿qué me dices? ¿tienes alguna de esas tres bebidas? vale, pues simplemente le das una bebida y te dará una valla que forma parte de la amistad y según la amistad que sea del Pokémon pues así tienes más nivel o menos una piedra de la amistad no, una piedra de la amistad no, una valla ah, una valla de la amistad depende de la de la que le des te da una valla de la amistad que afecta a una cosa o a otra ah, vale bueno ¿qué más? nada aquí ya para la izquierda aquí pasamos de polvo a la banda ¿no? sí vale por aquí por aquí por aquí hay un objeto arriba yo estoy aquí ahora voy vale pues nada vamos a ver el primer combate y vemos ¿qué frío hace aquí? menos mal que mi Pokémon de fuego me ayuda a mantener el calor por aquí ¿una batalla? vale Pokémon de fuego ¿no? let's go que bien empiezo let's go que tienes un Bullpiss eso no es de fuego eso es de hielo hielo hada creo a su casa chicos let's go vale vale ahora lo que me saca más vale y mancito persian bueno sigo vale es persian normal pensaba que iba a ser Galar o el siniestro vale perfecto prácticamente ya la está derrotado por eso creo mordisco y bueno niveles interesantes los que hay por aquí nivel 44 vale perfecto guay granizo bueno tampoco pasa nada himno 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 ven aquí a casa himno 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 bueno sigo total no creo que me toque mucho a ver que tal le hace esto vale golpe cabeza vale bueno claro el poco lo hace mucho vale perfecto y a su casa let's go esta batalla también me mantiene caliente y en forma si voy a curar porque la nieve o el granizo toca mucho la moral estoy pensando en poner algún otro pokemon para ir leveleando porque total tengo ya el pokemon leveleados y hay algunos de estos que tengo que no los voy a poder utilizar muchas gracias himno muchas gracias así que vamos a ver voy a dejar creo que por ahora a mamá vale vamos a arriba y cogemos y ponemos anti hielo y voy a ir metiendo pokemon que me pueden ayudar voy a meter a batman que hacía tiempo que no sale y voy a meter que puedo meter puede venirme bien meter a primit prime ap let's go vale mientras fuera happy y fuera mamá tengo que coger el objeto al menos de restos y bueno le voy a quitar la cuchara torcida pero no me interesa llevar yo por lo menos por lo menos por ahora ahora cojo y y tiro tiro de restos restos para quién para jibi vale perfecto los demás todo sigue igual yo al menos es lo que hago vale 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 vamos allá aquí vamos aquí y después podemos blitzacorte para capturar bueno como quieras si quieres corte o bueno vamos ahora vamos ahora aquí ya que estamos y luego ya vamos a ver pues tengo que ir a por un Pokémon con corte coño pero si te estoy diciendo a ver me lo estás diciendo pero eso no me lo has dicho lo de que vamos a capturar no te estoy diciendo vamos a por un vamos primero a la batalla ya que estamos aquí después vamos dentro de Pokémon curamos pero vale igual vale vale vamos a quitar voy a meter mientras a a tu trío que tiene corte está muerto no lo puedo utilizar vale así que bueno es lo que hay es lo que toca nos metemos y ahora hago el cambio de nuevo así que allá vamos let's go a ver lo que nos sale o lo que no sale aquí puede haber una posibilidad de conseguir Pokémon de tipo fuego pero no lo sé vámonos corte yo estoy aunque a lo mejor puede aparecer Pokémon de tipo hielo ya que es nieve pero bueno vamos a por el Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Ekan que ya tengo así que no me vale y a mí un Meow que tampoco me vale si te vale no tengo mira pero no tienes a Miao a Miao siniestro tipo siniestro al de Galar al de Galar el de Alola ¿seguro? captúralo si quieres te dejo capturarlo pero si tienes al Pokémon si tienes el mismo Pokémon puede volver y capturar ¿sabes? pero tienes a un Miao de Alola Bulpis vale perfecto captúralo vete al PC si tienes un Miao normal y corriente para ti es vale pero ya te digo que creo que el cual tienes es el Miao normal y corriente rayo hielo ¡uh! ¡uh! rayo hielo esto es una brutalidad necesito una piedra hielo pero ya vale 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 pero no lo tienes ya te lo digo yo capturamos los dos el de Alola eh Super Bowl pues pero míralo si no puedo volver y capturar otro ¿vale? vale captura a Bulpis vale let's go let's go let's go let's go grande ¿quieres poner los motes? sí como Nibi 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 he puesto Nibi pero bueno da igual una pena pero bueno es lo que hay Nibi 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 es tu y tienes el Miao de Alola es verdad no me acordaba porque simplemente sale a Pokeball y ya está vale esto Nibi puede venir muy bien para el gimnasio lo que pasa es que necesito evolucionarle evoluciona por piedra ¿no? el el Bui Pisi vale uno por piedra fuego y el otro por piedra hielo hielo ¿no? mantón y bella amable me ha salido una naturalza F pero bueno Velosagra Rayo Aurora Paranormal he cogido y he puesto al Miao simplemente para que haga lo que es la recogida no lo quiero porque tiene habilidad recogida quiero ver si recoge objetos pero el equipo siempre va a ser erótica y de momento bueno no pasa nada no os digo nada y os digo todo ¿vale? Gatomón las llamas Gatomón 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 no Gatamón porque es hembra pero bueno eh una cosa no había objetos ahí adonde las hierbas ¿no? no no qué pena no dar una vuelta por ahí pero bueno da igual eh llevamos eh tiene repartir experiencia a Dani me interesa que lo lleve a otro pues sí ahora me interesa que lo lleve a otro voy a moverlo y seguimos vale Batman vale ahí estamos let's go peleemos let's go al estar quieto es la mejor forma de pasar frío aquelado en la clave jajaja bueno ni tan mal al menos has cambiado los Pokémon de la ruta digo como salga un Growlithe un maldito rollo pero bueno eh guay voy a cambiar voy a sacar a Caracol y le tiro el Rayo Buruja y así le voy leveando también aunque Caracol hay que decir Lady Orri Lady Elis eh Loreris eh no me va a servir nada para gimnasia pero bueno tampoco pasa nada eh raya Burbuja let's go boom a su casa grande Loreris vale vale eh a ver que tiene más granizo vale eh machoque uh machoque 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 eh machoque me da miedo no sé en qué nivel estará pero seguramente que tenga algo de tipo roca vamos a intimidarle y vamos a jugar un poquito porque si no vale vale le intimidamos puedo atacarle ¿no? y está hecho puedo atacarle a ver lo que le quito Rayo Buruja le quito un poquito desquite vale vale eh lo he hecho y no he hecho está vale vale tengo restos así que guay bueno nada vamos con Furia Dragón claramente a tomar por su culo Furia Dragón ¿y por qué no le hace Rayo Burbuja? porque quita menos no quita nada con este Pokémon necesito un Cascada guía y no lo aprende así que como no esté por ahí en MT o en DR si no no me sirve para nada Rayo Buruja solo si es súper eficaz si no quita más Furia Dragón ya te lo digo yo bueno pero bueno Rayo y a su casa chicos let's go let's go let's go let's go vale 800 let's go quieto con buena letra verás que bien lo sufres veis lo que sufres eso vale voy a curar un poco aunque creo que podría pero bueno como hay algún Pokémon que va un poquito bajo de nivel pues por si acaso y además que granice quita mucha vida la verdad es poquita pero quita a ver cada turno es un rollo al final en combate el granizo porque nada que sacas a un Pokémon te quitan un poco de vida y si andas cambiando Pokémon al final te van quitando mucho pero bueno tampoco pasa nada chicos vamos vamos que nos vamos let's go let's go por aquí hay una patinadora sí hola el mejor deporte para el invierno es esquiar vamos a acompañarte acompáñame acompáñame ¿a dónde? ¿a dónde vas a acompañarte? ¿a nosotros o qué? para un combate parasez vale parasez 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 vale es bicho 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 el bicho planta que nivel 38 vale vamos con Batman vuelve Microbats Shiny espora venga ya empezamos genial alucinante vale no sé lo que quitará pero bueno aire afilado a ver si despierto no cuchillada ¿qué dices? ¿qué me dices? ¿qué tiene cuchillada? líquido a ver si despierta bien y si no no vale aire afilado y a su casa vale perfecto chicos este Crobat me aprendí a aire afilado no es un mejor ataque de tipo de tipo volador que tiene pero bueno me vale líquilíquil vale vamos con loca chicos vamos a probar a nuestro Primex nuestra loca eh capturé al Mankey y lo he evolucionado chicos lo he leveado y eso vale y vamos con Tajo Cruzado no golpea que bien empezamos genial loca y si golpeas a la primera sería genial vale a ver podía haber tirado de lo diré podía haber tirado de golpe karate pero el Tajo Tajo Cruzado deletea de un solo golpe pero bueno tiene un 80% así que un rollo nivel 41 Crobat vale perfecto eh sigue cayendo Granizo es que hay un invasión y ¿qué? que ya has terminado ya bueno a mí me se ha complicado un poco porque ha fallado algún ataque así que no puedo decir otra cosa chicos y además voy con cuidado también no quiero perder más Pokémon llevando Pokémon un poquito por debajo no quiero perder más de lo que esto pero bueno eso me pasa por llevar imancito para tener un tanque al principio antes del combate pero bueno Wiffin cayó por sí solo vale y vencimos es que ya de mi pasión la verdad los sprites a los sprites que tienes puestos ahí cambian mucho si 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 es que no parecen ni los mismos personajes pero bueno Kuro pero bueno son los que tenía en ese momento y digo pues ya no lo voy a cambiar lo que si puedo cambiar es todo lo demás pero un puto personaje a lo mejor se me pasa tampoco es algo en plan hostia que significativo mucho ¿sabes? no mejor quiero arreglar errores que eso vale guay seguimos y te pilla una el cio que hace aquí no es normal pero tú me vas a calentar con una batalla Pokémon en Guardia guau madre mía que le voy a calentar a ver sí Carla te desafía envía un jeans vale me parece guay que me ande un jeans vale Rayo ya a su casa puño hielo en serio congelado que F hostia Rayo doble botón que no me va a quitar nada a ver si se rompe la congelación ¿se puede romper la congelación en este juego? menos se queda congelado para siempre se queda congelado hasta que le da la gana de congelarse vale congelado puño hielo simplemente por no cambiar y que no me toque la moral nieve polvo vale nada nada voy a cambiar de Pokémon voy a intentarlo una vez más y nada bueno no has tenido suerte pero se descongela simplemente son unos turnos y luego ya a ver lo que vale voy a hacer algo loco aunque me toque mucho la moral pero bueno intimidamos con el nieve si me hace el puño hielo no me va a hacer nada si me hace nieve polvo no me va a bajar la velocidad pero no me quita prácticamente nada a por tu casa que grande pensaba que me iba a quitar más pero bueno ahí estamos chicos let's go que me he quedado pensando con lo poco que me he quitado pensaba que me iba a quitar más digo pues nada tiro de de mordisco cadabra 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 ven aquí cadabra vale seguimos no me joda reducción mordisco chiquico aguántalo vale lo aguanto bien bueno has sido crítico que dices me ha tirado un crítico en serio que juego es este vale perfecto ahí estamos muy bien a ti te ha congelado el tuyo el mío me lo ha dormido ya pero congelar bueno no te puede tocar si no tienes movimientos síndicos no te puede tocar así que no te quejes y me está haciendo ya lo han de reducción vale vamos con tajo cruzado directamente y ese chancy a su casa chicos let's go grande loca que grande que gran pokemon loca nivel 42 perfecto nivel 42 batman grande malojo ostras esto es para que no escapen pero no me interesa me quedo con lo que tengo porque además tiene 80 es que me quedo con lo que tengo pues bueno por desgaste va a morir por el granizo más que la otra cosa pero vamos aquí estoy a ver si ataca madrecita mía Dios santo Aquí estamos, aquí con un botoncito A ver si le da la gana de atacar Ahí va otra vez Ahora otra vez En movimientos normales no tiene nada Ese Pokémon Para tocarte Paralizado Vale Pues vamos Let's go, fuera Vale, fuera Uff, me has calentado pero bien Sí, sí Súper Vale, ahora para abajo Y aquí hay otro entrenador Eh... ¿A dónde has ido? Aquí Esa, esa, esa Digo, si hay una moviéndose Y no sé Es que no sé, parece que como si hubiese saltado de escena, ¿sabes? A mí no sé Es que a veces se mueve otra vez No, no sé A la historia, no sé A mí por ejemplo no se me ha movido El invierno es la única estación del año Donde se está bien Pero se tiene mucho frío Donde la nieve cae Y puede, quiero divertirte con los niños Porque se hielan las manos A veces hablo demasiado ¿Quieres luchar? Pues sí, peleemos Porque yo... Está con toda su vida de los niños La nieve La hiela Sí Qué loco Bueno, voy a tirar con este Rayo Le quito bastante Me va a hacer Rayo Me va a quitar Pero me va a quitar menos Podría cambiar Pero... Es que estoy vago Debería cambiar Pero bueno Impact trueno Rayo impact trueno Tiene todos los ataques eléctricos Conocido Vale, perfecto Y... Granizo, granizo Y Rayo A su casa, chicos Let's go Rayo cayó Vale ¿Cuál es lo que me saca ahora? ¡Eco metálico! Polywheel Bueno, voy a cambiar Por cambiar Pero perfectamente Podría ir igual Con imáncito Pero está lebleado Hoja afilada Pistola agua No me hace nada Hoja afilada Vamos allá Let's go Perfecto A ver Su último Pokémon ¿Cuál es? Vale A ver A ver Jeans ¿Otra vez un Jeans? Vale Voy con Jibiris Directamente No me lo voy a comer De la cabeza Puedo cargármelo Y además Con la intimidación ¡Ostras! No le vale ¡Ostras! ¡Somnífero Luciérnaga! Let's go Vale Perfecto Le queda un PS Bueno No pasa nada Sigo con Jibiris Mordisco Doble botón F Vale Vale A su casa A ese Jeans Let's go Vencimos Vale Nivel 44 Vale Vencimos Tengo que calmarme un poco Pero así No pasa tanto frío Pues sí No deberías pasar tanto frío Pero bueno Cosas chicos Voy al centro Pokémon En un momento A curar Por si las moscas Yo también voy a ir Cuando termine la batalla Bueno chicos Creo que llevo bien la ruta No os digo que no Dentro de lo que cabe Llevo bien la ruta Y bueno Voy leveleando bastante bien A los Pokémon que he metido ¿Vale? Porque ya están al 42 42 Y al 44 Vale El único que llevo a tope Al level café Es el mancito Que es el que Me da esperanza Ganas de decir Llevar a otro Pokémon Que no haya dejado ya en la caja Oh Que suerte has tenido Ahora me hace mal Tío Hay a veces que no Que no sé lo que pasa O lo que no pasa Túnel fantasma Otro túnel Como el otro Sí Da mucho miedo Hay combates ¿No? Esta vez lo siento Pero voy a tener que coger Al Raticay En vez de Niauf Aparte Tampoco me ha cogido Ningún objeto Ahora mismo En esta ruta ¿No? No, no me ha cogido Ningún objeto Así que bueno Voy a quitar Pues nada chicos Estoy dando la vuelta Me voy a gustar Capturar algún Pokémon Más de tipo hielo Que no sé si habría más Voy a hacer un pequeño cambio Porque no me va a valer Para nada El Mankey Y voy a meter A mi Pokémon Happy Vuelve Happy Por si las moscas Creo que me puede venir bien No es el mejor Pero tampoco es el peor Me meto la cuchara torcida Y bueno Tengo por ahí cositas ¿Vale? No me van a hacer Tanto daño Como creo que Creo que voy a llegar A pensar Pero si hay Pokémon De tipo fantasma La única pena Es eso Que con todas las rutas Que hay Que no podemos Capturar ningún Pokémon Fantasma Por esa zona Pero bueno Tenemos al Spiritum Que ya veré Cuando le meto Porque solo tiene Vendetta Y el daño Depende de Depende del Daño O dolor Que hagamos Pero bueno ¿Hay algún objeto Por aquí? Aquí ya Cada uno va solo ¿Te acuerdas? Ya Pero bueno Yo pregunto Si hay algún objeto Guay Por lo menos Hasta que salga Vaya No acuerdo Vale Por aquí nada Hola Voy de camino Por la banda Pero me he perdido Y he acomodado mi culo En este lugar Porque es muy oscuro Y fantasma ¿Te hace un combate? Bueno Pues voy a Hacer yo el combate No sé si es la misma O no Es la misma Ah pero bueno Que no sé si he encontrado Es Tepa Bueno nada Vamos con Rayo Y a su casa Vale Perfecto No Bien Gengar Guau Brutal Vale Bueno Voy a seguir Rayo Vale Es más rápido Un poco de F Pero bueno Da igual Rayo Y a su casa Let's go Vale Otro rayo Puño sombra F Con los rayos Con los rayos confusos Rayo A tomar Por el saco Voy a curarme Que es fácil De encontrar Y bueno Es lo que hay Vale Guay Pero bueno Si realmente Vas con un poco Mente de tipo normal Y no te pueden tocar Malerita sea Si tiene el ser normal Y corriente No tiene ataques De tipo Ni Ni siniestro Ni nada Por el estilo Así que bueno Haz lo que hay Vámonos Let's go Qué tético Este lugar ¿Te gusta? Bueno No lo sé Vamos allá Let's go Vale Gasly Vale Va a tener Gasly Founter Y su casa Rayo Y su casa Sí a ver Venga Crítico Vete a tomar por saco Me saca un crítico Founter Vale Vamos con Jibiri Voy a cambiar Porque me ha metido Un crítico Que no me ha gustado Nada Y No me ha gustado De nada El crítico Que me ha metido Mordisco No 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 Mismo de tiro No Mismo de tiro Mismo de tiro No tiene prioridad No No sé Creo que sí No No sé Yo creo que no Mismo de tiro No 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 La misma La misma La misma Chaval A ver Prefiero que se vaya Pinky Por si acaso Azo otra vez Mismo de tiro Te la estás jugando Vale Me da igual No te has hecho Mismo de destino No Si Si Me has hecho Mismo de destino En el En el otro En el Venomot Y A toquecitos Con Pinky Que al final No te has hecho Mismo de destino Claro Ahí ya no Mordisco No Puño sombra Vale Ala Su casa Esto es una troleada Total No aprende Mismo destino En la primera Esta Estoy en trance Primera generación No aprende Mismo destino Soy el fantasma De navidades pasadas Vale Vale me ha pillado Otra Ah Soy el fantasma De las navidades pasadas Y de la futura Donde están Trabajo Trabajo Bola sombra Otra vez Maldita sea A mi solo me hacen Bola sombra Y encima Me baja la defensa especial Y Me meten Critio Madre mía Que loco Eh Si Eh Voy a cambiar Madre mía Es que mismo destino De verdad No Esta vez si Esta vez si Ah Menos mal Menos mal Que ha sido el segundo Al atacar Menos mal Menos mal Yo voy a cambiar Ni de Haunter Ni de Venga Así que Me da igual Que me da lo mismo Happy Mismo destino Falló Falló Bueno Vale Menos mal Yo pensaba Que moría Un poco Ahí Pero sueño Tengo Con esta oscuridad Eh ¿Me animas Con un combate? Vamos Es que Esta dormida Y no sabe Lo que dice Vale Gengar Directo Me digo A sonífero Ya está Vale Menos mal Menos mal Menos mal No Menos mal No Cambiamos No Aguanta Vale Que suerte Has tenido Uy Estoy en trance Vale Voy para atrás Vale 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 No tiene el mismo destino Así que no debería caer Así que Psíquico rayo Y a su casa No es el juego Se ha desmayado Vale Vale Y vale Haunter También ¿A ti no te había sacado un Gengar? Eh Vale Dormido ¿Tienes miedo? ¿Te has perdido? Sí Mucho No vale los mismos destinos Tío Eso que se despierte en turno 2 Me está tocando la moral Bueno No sé lo que hago ya Joder Se ha compulsado solo Voy a curar Voy a utilizar una super Para curar un poco al happy Porque no me fío Porque me ha tocado bastante Y no me mola nada Y en cualquier momento Me puede tirar el mismo destino Joder Con el mismo destino Vale Y no Vale Y no Aunque no ataque Vale Tira la persecución Vale Gengar Voy a cambiar por si acaso Eh Y lo siento Que se está ahora Volando con los combates Pero A ver El mismo destino Chicos Podría ir volando Pero no soy más rápido Que lo Que el Haunter Y el Gengar Realmente Chicos No Joder A la mierda Esto es una mierda Es una mierda esto No mola nada Mola en uno Pero en cincuenta Ultraval No sé si lo puedo hacer Desde aquí Vale Pero Tiro un revivir Que tengo Vale Yo ya he pasado Sí Y te estoy esperando A ti Sí Pues espera Porque todavía me queda Media hora ¿Qué ha pasado Revivir Porque te has tirado He revivido Al Gryalad Me ha metido Al mismo destino Ah Un rollo Pues Vale Pero no Y encima Nivel 44 ¿Qué dices? Voy a sacar el tiro Al menos a mí Ah No Pues no sé nada Al tal salto Aparecía a ti Con más defensa Especial que a mí Pues no lo sé Pero Un rollo Tío Ten cuidado Con el mismo destino Sí A ver Es un rollo El mismo destino Aquí A ver Una cosa Que lo tenga uno Pero lo tienen todos Y toca bastante La moral Al final Es gracia una vez Cuidado Vale Vale En este turno No te mata En el siguiente ya O te quieres quitar Te la quieres quitar Por si acaso Vale Me quiero quitar Pero el problema está Que es que Es que Es que Lo que me ha pasado Es que Primer turno he dormido Segundo Se despierta Todo Con los mismos destinos Al segundo Me han despertado ¿Sabes? Entonces Ahí está La cuestión Vale Yo me arriesgo Un poco Y bueno Casi mueren Dos pokémon Yo me he querido Arriesgar Me he querido Cambiar Con esto Pero es que Al final Se ha despertado En ese turno Y me ha tocado La moral Tienes un Entrenador A la izquierda Por ahí Tienes un Entrenador Último más Yo que sé Tío Yo que sé Tío Te aviso Que tal Vale que lo tenga Esto Pero es un troleo Totalmente La ultramar Ahí ¡Oh! ¡Fuera dragón! Pues yo ni siquiera Lo he encontrado Yo que sé Yo me he metido Yo que sé Por dónde voy Ya No, no, no Es para adelante Pero bueno Eso es para atrás Para curar Me Ya, ya Si He ido a curar Vale Vale, vale, vale No, no Esto He ido a curar Porque he ido a curar Eh Pues yo Curia Dragon No la he encontrado Me la suda Directamente No la voy a Pues yo no Yo no No Para quitar 40 PS Para quitar 40 PS No Ese es el último ¿Te has metido miedo? Sí Me han metido mucho miedo No me gusta La verdad Está bien Pero No te gusta la ruta Pero es lo que hay No a ver No me No esto Sino Es muy troll Lo del mismo De Steam Eh A ver Son nífero Y Y tal O Te arriesgas Voy a ir con Batman Es más rápido A lo mejor Te sale con Más Y si no Pues Eso Es más rápido Lo que pasa Es que no le mato Qué bien Rayo Bueno Mordisco Y a su casa Lo único que dice Se confuse Claro Ya Pero bueno No tiene nada Para matarme ¿Sabes? Ahí está la cuestión Voy a ir Voy a cambiar Porque está confuso Fundamentalmente Pero soy más rápido Que ese Gengar Eh Puño sombra Vale Me da igual Que me da lo mismo Le duermo Por lo menos Un turno basta Dormido O eso espero Saco a Batman Y de dos mordiscos Me lo he cargado Porque Pues no jugar Con la rapidez Pues es lo que me ha pasado Con a su casa Cuerpo maldito Ah vale 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 Bueno Me da igual A mí estáis más asustados Digo Joder Verás tú Estoy en trance Sí A la derecha A la derecha Y nojeto A la derecha Ya Pero voy a curar Si me dejan No, no Abajo a la derecha Abajo a la derecha No, no, no A la derecha A la derecha Te está ir Por la izquierda Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro del laberinto Ah Pues eso A la derecha Ahí Ultra bola Pues bueno Pues una ultra bola Pues nada Vale Pues salimos Y salimos Let's go Chicos O nada Ruta 7 Nueva ruta Aquí no hay combate ¿No? Podemos atrapar Pero lo veamos Para el siguiente Tal Pues no Perdona Perdón Ostras Hanson Hola Me llamo Hanson Soy agente Especial De la policía Secreta Me tienes que Perdonar Pero he visto Tus He visto Tus acciones En el monte Moon Y me preguntaba Si me podrías ayudar ¿Quieres ayudarme? Si le dices que no Se queda quieto Y si le dices que sí Pues tienes que ayudarlo Pero si le dices que no Tienes que darle ahí Todo el rato Porque si no No va a avanzar la historia Vale Pues nada Nos quedamos por aquí ¿No? Ya le da que no Acabamos el episodio ¿No? Dale Dale que sí Dale que sí Y lo acabamos aquí Dale que sí ¿Qué? Dale que sí Sí Se va a alargar ¿No? Entonces me ayuda No, no, no Te doy Te ayudo Perfecto Muchas gracias Mira, te tengo que contar algo Que es absoluto secreto No puedo decírtelo aquí Podría haber gente escondida Escuchando Ven conmigo a mi casa Y haz o te lona Yo te contaré todo Vale Y aquí es donde guardamos Y ya terminamos el episodio Vale El próximo día El próximo día tendremos que hablar Con Hanson Para ver Qué es lo que quiere Y entraremos En la siguiente fase De la historia Pues nada Chicos Pues nada He perdido Por un mismo destino Un Pokémon Pero bueno Lo he revivido Lo he revivido Porque me ha tocado mucho La moral Ah, vale Entonces No te lo he visto Para eso he tirado Revivir No sabía si lo podía tirar O no Pero bueno Te voy a Revivir Que a la gente le guste Pero Igualmente Un fastidio total Perder ahí un Pokémon Tontamente Porque ha sido tontamente Porque el mismo destino No lo escogen hasta Después de Sino O hasta Sino Y no lo pueden aprender Por No puede aprenderlo Hasta pasado Sino Pero bueno Qué se le va a hacer Una pena Bueno pues Dicho esto No me queda nada más Que decir Ya La siguiente Siguiente episodio Veremos Qué es lo que le pasa Al Hanson Y Vamos a ver Qué es lo que ocurre En esta Historia Que nos llevan De los capítulos La serie Así que nada Si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nos vemos En el próximo Capítulo Con más Hasta luego chicos Chao 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 Gracias por ver el video.